hola que tal mis amigos del mundo beta como ven en los siguientes vídeos que les voy a presentar ahí están los lugares de los beta va a haber un primer lugar y un segundo lugar en las rifas de mi canal espero que se suscriban le den like activen la campanita y compartan el canal con sus amigos esos son los requisitos para poderse ganar un beta de eso con una hembra con una hembra un beta de eso va a haber primer lugar y segundo lugar la rifa se hace el día de mi cumpleaños 19 de septiembre oigan lo bien 19 de septiembre viene la rifa pero tienen que suscribirse darle like al vídeo activar la campanita y compartir con los amigos de ustedes este vídeo también para que se unan a nuestras rifas oigan lo bien denle like suscribirse al canal y activar la campanita para llevarse un beta de esto con una hembra espero suscriban al canal no está la hembra una hembra de esa con un balón de esto es el primer lugar y con estar ojo primer lugar tenernos bien mi gente segundo este barro se baron que ven ahí el azulito con esta hembra no comenzamos aquí una de cómo está esos son los dos lugares pero que se suscriban al canal denle like al vídeo y sorteando vamos a ver después de esta rifa viene otra rifa pero tienen que suscribirse al canal activar la campanita de la ya los vídeos y de ahí están la críase mera se va a ser siguiente la siguiente rifa va a ser esa pero no hay siguiente rifa con esa cría se son hijos de eso que yo le enseñe ya ustedes saben mi gente después viene la tercera rifa y última rifa que son con la que nacieron ahora que están abajo de este cinta para no la del sol se encuentran ahí esa tan chiquitica esa fue en estos días que la saqué esa va a ser la última rifa de este canal espero que se suscriban pueden que suscribirse darle like a la campanita y compartir con sus amigos los vídeos que se van a estar subiendo en este canal ya ustedes saben mis amigos nos vemos en un próximo vídeo a mí me gusta tu descendencia entera porque ella me la la mamá de la mamá 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 no tiene ni un mes aquí si un mes tiene aquí a pie un mes que tiene esa larga a ti te da para eso mi loco para grabar celular y 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